Quiero cantar con el alma la mujer que a mí me hace soñar La que despierta mis ansias de cantar mi mejor canción La que con una sonrisa me vuelve un niño pequeño La que me roba la vida cuando me brinda sus besos De la risa al llanto, del llanto a la risa así es que me tiene mi niña bonita De la risa al llanto, del llanto a la risa así es que me tiene mi niña bonita Así es que me tiene porque te amo tanto que cuando te alejas yo me voy en llanto Es que entre todas las mujeres para mí eres la más bella y sin igual De la risa al llanto, del llanto a la risa así es que me tiene mi niña bonita De la risa al llanto, del llanto a la risa así es que me tiene mi niña bonita Es extraño lo que a mí me está pasando porque yo siento que la estoy amando Y aunque hayan barreras y luego se encuentre este amor de novela más y más se crece Somos dos locos que junto a la vida aunque muchos no entiendan este amor sin medida De la risa al llanto, del llanto a la risa así es que me tiene mi niña bonita De la risa al llanto, del llanto a la risa así es que me tiene mi niña bonita Así es que me tiene porque te amo tanto que cuando te alejas yo me voy en llanto Y es que entre todas las mujeres para mí eres la más bella y sin igual De la risa al llanto, del llanto a la risa así es que me tiene mi niña bonita De la risa al llanto, del llanto a la risa así es que me tienes tú Mi niña bonita Ay Amén 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 Amén